¿Cuáles son los vecinos de Merlo y de localidades vecinas, pero particularmente de Merlo? Primero, perdón por la demora, dos o tres días a la semana salimos con todo el gabinete en un colectivo, que seguramente está ahí afuera o estacionado un poquito al costado, en una jornada de actividad en el interior de la provincia. Con todo el gabinete, todos los ministros hoy me acompañan. Esta mañana tempranito, bien temprano, estuvimos en un lugar que se llama La Botija, donde está el segundo servicio penitenciario de la provincia, una cárcel que se construyó hace 10 años en el gobierno anterior y que hoy con motivo del día del efectivo penitenciario, que fue hace dos días, y queríamos pasar y compartir con ellos y tuvimos una actividad en La Botija, luego fuimos al Talita, donde desarrollamos una actividad junto con los vecinos y con el intendente, con la señora intendente, después estuvimos en Los Cajones, en La Finur, y ahora en Merlo, por eso se nos demoró una media horita la llegada, por eso pido disculpas por llegar tarde. Pero hoy tenemos dos hermosas actividades acá, una que tiene que ver con la cultura emprendedora, que tiene que ver con apoyar los emprendimientos y dar lo que hemos dado a llamar nuestro próximo paso en cada uno de los emprendimientos. Hoy vamos a entregar el financiamiento público, una línea de créditos que tenemos de apoyo a los emprendedores, y seguramente hoy son cinco, pero hay muchos más que ya se entregaron y que se van a entregar porque se están procesando, se están tramitando, pero hoy seguramente vamos a darle el decreto de aprobación a los cinco emprendimientos, que son dos socios cada uno, o sea, son diez emprendedores, que nos van a contar y vender lo que ellos hacen, a cada uno de nosotros, y también la otra actividad que vamos a hacer, primero felicitarlo a los emprendedores por haber confiado en el programa Mi Próximo Paso, al equipo del Ministerio de Salud y Productivo, que seguramente mucho los asistió para presentar el proyecto, para cumplir con todos los requisitos, para firmar los acuerdos, porque en definitiva es un crédito y son fondos públicos y hay que firmar lo que significa el acuerdo de un préstamo que otorgue el Estado, pero con eso ustedes van a poder dar el próximo paso, el que ustedes sueñan y hoy reciben el decreto de aprobación del proyecto y en una semana van a tener la transferencia del monto solicitado en sus cuentas respectivas para que puedan hacer la inversión que ustedes plantean en el proyecto, así que primero éxitos en lo que emprenden, en lo que van a dar su próximo paso y seguramente cuando ya lo den los voy a pasar a visitar para conocer lo que ustedes están haciendo. Y la segunda actividad que hemos combinado hoy todos juntos aquí es llevar adelante este programa que se llama Escritura Tu Casa. Escritura Tu Casa tiene por objetivo que todos los vecinos, las familias de toda la provincia que por alguna razón que hayan accedido a su vivienda por algún plan habitacional que promovió la provincia en algún momento, ¿no? Hace 10 años, 5 años, 20 años, 30 años, 40 años y por alguna razón no accedieron a la escritura de la casa poder acceder a la escritura de la casa. Es decir, hasta nosotros cuando asumimos la gobernación el 10 de diciembre encontramos que muchos adjudicatarios de viviendas construidas por el Estado y que ustedes habían pagado o que estaban pagando se les impedía escriturar la casa se les ponía trabas costos para escriturar se las congelaba las últimas dos cuotas y hasta llegar a ese momento no podían escriturar toda una serie de obstáculos inexplicables inexplicables, inentendibles la verdad que el 10 de diciembre cambió tomamos la decisión de remover todos los obstáculos todos los obstáculos que el Estado cobraba para una escritura los removimos esa tasa del 30% que algunos de ustedes que hicieron la gestión anterior tuvieron que pagar para acceder a la escritura también la removimos y con un acuerdo con un colegio de escribanos trámite que han hecho muchos de ustedes rápido ágil económico accedieron a la escritura o sea como siempre dice nuestro director de vivienda Pipo Rossi hoy llegan como adjudicatarios de una casa que viven y con su familia y hoy se van como propietarios porque la escritura termina de cerrar el círculo todo cuando uno la escritura da tranquilidad familiar familiar tranquilidad seguridad jurídica cuando uno va a pedir un crédito le piden la escritura de garantía cuando uno es garante de un contrato de alquiler de un hijo o lo que sea le piden la escritura de garantía valoriza la casa también porque si a ustedes alguien le quiere comprar la casa si no tienen escritura se la tiran abajo si tienen escritura se cobra lo que vale entonces creo que es un paso muy importante el que ustedes han dado y han confiado también en el programa y se han inscrito rápido y bueno vieron con la celeridad que se manejó bueno con esa celeridad queremos escriturar todas las viviendas de Merlo que no tengan y de la provincia que hayan accedido a un plan habitacional y que no tengan la escritura entonces yo les pido que nos ayuden a difundir a los vecinos del barrio que a lo mejor no han aprovechado esta oportunidad esto no tiene vencimiento no es que vence el mes que viene sino que va a durar por lo menos durante todo nuestro gobierno pero ya que estamos con el envión de escriturar y haber aseditado todos los mecanismos del Estado para hacerlo les pido que le comenten a sus vecinos si no lo han hecho aún que lo hagan porque así como les fue bien fácil a ustedes hacerlo en el programa escritura de tu casa desde hace 3 meses o 4 meses les va a resultar también a todos los vecinos queremos que todas las familias de San Luis que han accedido a una vivienda en un plan habitacional dejen de ser adjudicatarios y pasen a ser propietarios con la seguridad jurídica y la tranquilidad familiar que eso significa y hoy se entregan como 40 como 40 como 40 escrituras y hoy se entregan como 40 escrituras entonces dos cosas hacemos hoy entregamos los créditos a 5 emprendimientos que lo vamos a hacer primero y luego avanzamos con la entrega de las escrituras a las 40 familias que han hecho el trámite los felicito a ambos por haber sido llenar todos los papelitos y rápidamente acceder a la escritura gracias